¿Qué tal amigos? Yo soy Héctor Flech Hernández, me encuentro con el profe Juan José Martínez, vamos a hacer una entrevista desde el San Marcos Hotel Culiacán, pues estamos a menos de 24 horas para el maratón de Culiacán, que en sí son cuatro distancias, pues mándale saludos, tenemos ahí mucha audiencia, están esperando mañana que si la vamos a narrar, que si la voy a narrar, que si vamos a narrar juntos, que si la voy a correr, pero esta media hora, este próximo segmento, va a ser una entrevista con preguntas exclusivas al profesor Juan José Martínez, la leyenda de las narraciones ahí en el canal de YouTube, que ahora pues también lo pueden ver en Vimeo, profe pues saludos ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que está aquí conectada el día de hoy, estamos aquí con el máster de la narración, Héctor Flech Hernández, también con TJ News, ¿verdad TJ? Yo lo pongo en modo avión cuando... Ah, sí, ok, a ver si profe, lo que me decía Sí, le decía yo que también felicito yo al Flech, el novato soy yo, pero bueno, este... yo también disfruto las narraciones que haces tú ahí en Tijuana, que tiene mucha actividad ¿Cómo ven el cafecito? Sí, el cafecito, el panecito, oye ya conocemos toda la gente, conocemos a los corredores, que el tapicero, que el venadito, el niño Tony, ya los conozco todos ahí, este... y bueno, ahí con las narraciones que estás haciendo tú muy animadas, este... pues bueno, promocionamos esto, ¿qué es lo que se trata? Que enseñar a los jóvenes que hay algo más allá del soccer, que es un deporte muy bonito y sobre todo esfuerzo individual como es el atletismo de fondo, y que bueno, de joven yo lo practiqué, este... pues bueno, anivé a Mateo y me enamoré del deporte hasta la fecha más de 40 años siguiendo el atletismo desde aquella época Así es, profe, pues no podemos negar nuestra pasión de ambos es el atletismo hoy la frase que anda de moda, el running el running, ya está de moda este... profe, la primera es que está aquí en Culiacán Sí, bueno, para la carrera específicamente, sí, fue invitado por Tomás Villa lo contacté ahora que estuvimos en el maratón de... ¡Un saludo a Tomás Villa! Sí, por cierto, muy bien, nos ha tratado excelentemente Así es. Lo vimos en el maratón del día 8 de diciembre allá en Monterrey y nos invitó, este, platicamos, le platicamos el proyecto y le voy a hacer un reportaje de entre 25 a 30 minutos de lo más importante de este maratón que está creciendo mucho y la idea es que la gente pueda ver lo más importante del maratón en una reseña Estadísticamente, Flecha, yo he visto que me llegan a mí los reportajes de cómo está este... la gente visualiza los videos y me dice que el tiempo promedio que le dedica a la gente a ver un video son entre 24 a 25 minutos, más o menos Así que cuando le pones un video de dos horas solamente de ver a los de corazón como nosotros lo vemos y lo vemos otra vez pero hay gente que solamente le dedica unos minutos, por eso mis reseñas las hago yo de 24, 25 minutos Sí, porque a veces no toda la gente se va a sentar a ver un maratón de más de dos horas como dicen ustedes, solo los hardcore, como nosotros y muchos de ustedes que nos están viendo se van a sentar y quemarse, pues ahora sí que un Berlín completo, un Londres completo, un Boston, un New York, un Chicago pero este... bueno, profe, tengo que hacer unas preguntas a la yugular, como decimos pues porque la gente, yo quiero que ustedes sepan quién es Juan José Martínez muchos de ustedes a lo mejor ya saben muchos de ustedes no saben bueno, quisiera empezar con esta pregunta tengo mil preguntas que hacerle pero la primera que se me viene ahorita a la mente es si el canal de YouTube donde perdió más de 150 videos que a mí me dolió hasta la médula profe, ya no ver el Barcelona, la final de Barcelona, 10 mil metros ahí ¿se va a quedar con YouTube o ya cambió por total al canal de Vimeo? tenemos, bueno, tenemos, tengo un canal ahorita en YouTube que estoy también ya empezando nuevamente a poner videos pero ha tomado una decisión los videos controversiales, sobre todo por derechos de transmisión como es a veces Boston, Chicago, Londres o Berlín Tokio eso los voy a poner en Vimeo porque es un servidor que estoy pagando una cuota anual y ahí no me hacen ningún problema no me traen ningún problema ¿en cuánto anda la cuota en Vimeo más o menos? bueno, por ejemplo, para subir 5 GB a la semana 5 GB a la semana yo estoy pagando mil pesos mil pesos pero bueno, pero mil pesos al año al año al año no, pues es algo simbólico no, 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 los 5 GB pero y en YouTube era gratis la cuota yo tengo un canal en YouTube y no les, no pago yo no, no, yo no estaba pagando nada en YouTube no más que sí, me amonestaban los derechos la música y a veces y el contenido, el material contenido entonces, por ejemplo, yo recibí la amonestación cuando subí a Berlín me dijeron, ¿sabes qué? no tienen los derechos bueno, tranquilo después subí todavía nuevamente el maratón creo que fue el de Chicago a pesar de que lo tomé de la televisión brasileña me dijeron que los derechos estaban de una compañía americana y luego después subí el otro maratón que fue el de Londres, ahí fue el acabose cuando me dijeron ¿sabes qué? tu cuenta ha sido suspendida por subir este material así es perdí este 17 mil, 17 mil suscriptores y siento más, como 150 videos que me habían quitado todos de los olímpicos, sobre todo los olímpicos es material registrado por el Comité Olímpico Internacional y me los quita inmediatamente tengo que interrumpirlo dígame, por favor, aquí a las cámaras que tiene respaldo sí que lo respaldó todo lo que le quitó YouTube sí porque si no hay respaldo, profe va a ser como otro gancho al hígado no, sí, tengo o sea, todo el material lo tengo yo empecé a grabar videos mi primer video fue, como les dije la otra vez Los Ángeles 84 el 2 de agosto de 1984 que se corrió el maratón olímpico en Los Ángeles, California que fue la primera vez de mujeres fue la primera vez de mujeres ahí empecé yo a grabar los videos en el 84 y a partir de ahí yo empecé yo a grabar tengo todos los maratones olímpicos de todos tengo muchas nadie en México tiene más material que yo pero también soy muy selectivo en subir porque luego, luego me los quitan el respaldo lo tengo, flecha o sea, tengo todo el material algunos no hacen la narración no está la narración porque a veces los grababa y solamente soy en YouTube y desechaba pero material original sí lo tengo rapidito ¿cuál es la diferencia de Vimeo y YouTube? yo sé que YouTube pues el nombre de YouTube pesa más que Vimeo Vimeo va subiendo a lo que voy es esto Vimeo te va a poner demasiadas reglas en contenido que si la música que si los derechos que le bajaste al audio en inglés o sea, ahí Vimeo dinos cómo está el rollo en cuestión de las reglas de sus estatutos bueno, queremos que en Vimeo también te los cumplan sí, bueno, en Vimeo yo hice una prueba primero vi las características que podía subir reglamento en ningún momento especificaba que no podía subir material de olimpiadas y subí uno y automáticamente no me dijeron nada y de ahí empecé a subir material y no he recibido ninguna advertencia ni por música ni por material olímpico entonces todo lo que es olimpiada y lo que requiere lo voy a subir en Vimeo y todo lo que esté libre que yo genere por ejemplo mañana que grabemos el maratón de Julia Carrasco lo puedo subir a YouTube y a Vimeo indistintamente la diferencia es que en Vimeo puedo yo subir videos hasta de 2 GB a la alta definición y en YouTube lo más que te permite es 1 GB entonces no puedes subir más entonces la diferencia es que la calidad en video es tremenda entonces en Vimeo la calidad es mejor sí, en Vimeo la calidad es mejor también yo no le pongo ninguna yo le puedo poner ahí en el video que no lo descargue pero esto se trata de compartir o sea ustedes lo pueden bajar y grabarlo en sus archivos personales y le puedes poner también tu firma así es video por Juan José Martínez hay un cuate hay un chavo no sé quién será ya lo chequeé en YouTube que descargó más de 60 videos míos con mi audio y ahí está y abrió su canal y nos anda circulando aunque me está dando mi crédito pero él tiene respaldados algunos yo tengo el material original pero sin audio y no hay bronca contigo no, yo lo que quiero es que esto llegue a los jóvenes y que de veras motive no solamente a los mexicanos yo le hago una propuesta profe aquí en las cámaras para que ya no nos sumen los videos en YouTube o en Vimeo y la comunidad Latinoamérica se entere de los majors de los grandes maratones que le parece si nos acreditamos con Nueva York con Boston Chicago Londres Tokio y vamos nos acreditamos y les llevamos la narración ahora sí en español yo le entro y así nos quitamos de broncas que nos tumbaron los videos ustedes no saben pero les comento ya aquí este en corto el fleche ya hemos platicado la idea de ir a Boulder Colorado a la carrera de Boulder Boulder que es el Mayo Memorial Day así es el lunes de mayo 7 de mayo creo que va a ser ahora para llevarles Boulder Boulder ahí en el camión de la prensa que hay una gran historia de la época de México y Camarógrafo Gómez el primer hombre que bajó los 29 minutos en Gran Altitud ahí en Boulder Camarógrafo si hay alguna pregunta que le quieran hacer a Juan José Martínez o a los dos con mucha confianza nomás levanten la mano y hacemos una pausa esta entrevista es de ustedes del público Juan José Martínez lo tengo aquí conmigo en el Hotel San Marcos estamos a menos de 24 horas para narrar y grabar el Maratón de Culiacán y también se van a ir ojo toma rudas al corazón del rooming en el medio Maratón 10K y 5K el asunto estamos poniéndonos de acuerdo a ver cómo le hacemos porque queremos ya nos estamos buscando una no sé cuál es el término correcto tres llancas de moto una tri tri moto con asiento atrás para dos personas para poder ir juntos los dos y no ir empalmados ahorita en esos momentos la están buscando es una moto especial la idea es que transmitir en vivo y al mismo tiempo hacer la reseña va a requerir ponernos de acuerdo pero la idea es que ustedes están informados y este Maratón es importante también informar que yo me atrezo el estudio del Maratón de Houston mandé mi carta en inglés mandé mi especificaciones que por qué iba a hacer yo les dije que iba a hacer los Mexican Trials para la versión del Maratón y que iba a ir correr gente no recibí respuesta alguna entonces este se los mandó en inglés o en español a lo mejor no entienden el español eso sí el profe es bilingüe el profe habla muy bien el inglés y la verdad este a veces es difícil entrar al mercado americano pero no no hay que perder la esperanza profe hay que intentarlo si no abro las puertas este es de Chevron Houston lo trae Chevron Houston pues hay que seguir tocando puerta tengo amigos en Nueva York ahí en la gran manzana profe que nos pueden echar la mano muy bien correcto vamos a tratar de cubrir en vivo y sobre todo bueno no es por el amor al arte mucha gente a veces me dice oye por qué no sigues a las mujeres por qué no hace un reportaje a las mujeres y les digo saben que es que ando solo no soy reportero y soy maestro universitario ya retirado maestro universitario ¿qué clases hago profe? ¿qué materia es? tengo un doctorado en geografía aplicada en la New Mexico State University en Estados Unidos aquí un doctorado del 94 del 95 al 99 ¿eso que usted sabe de montañas de sismos? en geografía aplicada de todo en geografía aplicada mi trabajo era en recursos naturales manejar imágenes de satélite la computadora ese es mi área de trabajo está asustando profe siento que usted ha visto los ovnis usted se ha ido a esos desiertos dicen donde no entra nadie ahí en Arizona hay varias historias que podremos platicar al respecto y varias que me platicaron varios gringos le ha tocado ver algo así que diga que se le puso la piel chinita yo soy un escéptico pero en julio del 99 me tocó ver algo que hasta la fecha digo no sé qué ver pues platicamos en otra ocasión en otra ocasión ¿fue en México o en Estados Unidos? ¿en México? en la Sierra de Durango en la Sierra del Sarnoso en Durango exactamente en julio del 99 a las 4 de la tarde a pleno sol algo como que bajó y se fue algo así una esfera completamente una esfera sí, sí, sí muy bien y este no, mi hijo y tuve que traje telescopio traje binoculares y con tripié y todo y duró bueno, después platicamos después sí, porque ese sería otro tema bueno y soy un escéptico pero lo vi tengo que reconocer lo que lo vi muchos me han preguntado dicen este profe Juan José Martínez ¿cómo es que sabe tanto del atletismo del running sus narraciones muy metódicas desde la temperatura el viento en fin parciales ¿cómo es que sabe tanto Juan José Martínez? yo les he dicho pues Juan José Martínez también lo vivió en calle también fue corredor que ya no corran que ya no lo vean en las competencias bueno, eso es otra cosa díganos un poquito cuando comienzas a correr profe ¿dónde nace ese amor por el atletismo? ¿cuáles fueron tus distancias favoritas y tus mejores marcas que hiciste en algún tiempo en los años de la época dorada de México? sí, bueno el gusto por el atletismo nació recientemente en noviembre del 79 estaba yo en preparatoria se venía una carrera de la facultad donde estábamos empezamos a prepararnos para un 5K y resulta que me empezó a gustar esto yo era futbolero futbolero de corazón la gente de mi barrio no me dejarán mentir que era futbolero ¿qué jugabas? ¿qué posición? medio o extremo izquierdo sí jugaba y resulta que me enamoré del running porque era un esfuerzo individual no dependía de 10 más era yo solo mi esfuerzo solo se iba a visualizar ahí así le hago yo cuando grabo también ahora sí profe nos quedamos ¿cómo nace esto del atletismo? antes de que el profe narrara ojo empezó en las carreras igual que tú y yo con 5K proceda profe sí empezamos con una carrera de 5K la corrimos ahí por parte de la preparatoria me empecé a preparar y rápidamente serán algunos meses como todo yo siempre he dicho que una persona que juega futbol y sobre todo que corre y que tiene sobre todo condición física naturalista debe de correr al menos 35 minutos de 10 kilómetros 35 minutos de 10 kilómetros tiene que salirle en menos de 6 meses a un futbolista que lo practica de manera recurrente entonces yo en 4 o 5 meses ya a pesar de que no era yo de constitución muy delgada ni flaco ¿cuánto mide profe? no sé si es alto uno de 35 uno de 75 siempre fui corpulento empecé a correr y digo yo que los 4 o 5 meses yo corré 35 ya en 10 kilómetros y ahora ahí en Durango me da coraje ver a los chavos que andan ahí la pista que les cuesta muchísimo correr 35 hasta 30 el kilómetro es un futbolista dejando el fútbol y podemos entrenar en 4 meses de correr 35 luego voy a decir cuál es el problema ahora profe que los jóvenes de hoy gastan más tiempo preocupándose qué hacen los otros en vez de entrenar entonces yo creo que las redes sociales de Tama en algún momento si empezó a afectar ya el atletismo pero yo creo que ahorita viene una camada buena estoy apostando por un Pacheco estoy apostando por un muñeco Santana Marín por los Esparza Juan Luis Barrios pues ya en el ocaso de su carrera Bañales yo creo quiero pensar profe que viene una nueva camada rapidito profe para irnos a la pregunta de las narraciones dinos tus mejores marcas personales desde 5K 10K medio maratón y maratón échale profe no correcto bueno 1500 metros allá por 1980 81 nos aventamos 407 47 en 1500 en Arcilla o Tartán era en Arcilla en Arcilla si Tartán muy poquito después nos tocó ir al borde de los Olympics ahí conocí al hermano de Pitayo que en paz descanse ahí corrimos juntos son 5000 ahí corrí 1540 en Arcilla o nivel del mar en Laredo, Texas que es 500 metros sobre el nivel del mar si después de ahí yo corrí en pista 32 minutos en 10 mil metros en pista en carretera pues hacía más o menos lo mismo en medio maratón aunque antes no medían muy bien pero andaba en el rango de una 7 una 8 en los medios maratón no había GPS no había Garmin en aquel tiempo se medían la cinta y sobre todo ¿cuál trae? veo que trae un reloj de caché el Tom Tom no es el Tom Tom es sencillito que en poesía se pone medio Tom Tom dicen que vaya ¿no? si hermano sobre de un junto del finlandés ese ah no ese le dice el Garmin ¿qué opina del Garmin? o está overrated no, no, no está bien el Fénix el Fénix sí, es el mejor que no se ocupa también en vez de tanta tecnología ¿verdad? porque antes ¿cómo le hacían? sí bueno, yo que mi carrera profesional llevé clases de GPS y entiendo cómo opera el GPS con los satélites Block 2 y todo lo demás sé cómo está la metodología de esto también sé que bueno ahí la clave de un buen reloj está en la antena de recepción y los relojes han aumentado mucho la tecnología para poder recibir muy bien lo que viene siendo la señal de satélite ¿y en maratón? ¿cuál fue su mejor maratón y en dónde lo realizan? había muy pocos maratones en aquella época pero hablando por los 80 ¿verdad? sí, sí yo en el 92 corrí Lala pero me apoyé y me salí kilómetro 20 y tantos pero ya yo el maratón era puros medios corrían y ahora ya de viejo a los 46 años en 2007 corrí el maratón Lala primero en 2006 el maratón Lala a los 45 años hice 3.8 y luego el siguiente años a los 40 hice 3.05 entonces era un pero ya tenía yo era máster ya era máster sí, siempre pesado ¿verdad? pero bueno siempre me ha gustado esto pero la cuestión de coleccionar videos y comprar revistas y comprar libros y todo empezó desde los 80 que me empecé a documentar entonces corrías competías entrenabas estudiabas pero te empezaste a documentar así es así es compraba la revista lo que era el runner el runner's world el running times track and field que no sé si exista en la revista ya no incluso estaba sabiendo ahorita que la revista de runner la acaba de adquirir Nike para poder dar servicio y Nike ya retiró todos sus comerciales de runner's world y hay una molestia por parte de runner's world porque ahora Nike está agrando la revista de runner cambió bandera cambiaron bandera pero bueno es importante que los chavos sepan decirles que hay que documentarse aparte de que sean corredores hay que leer sobre el deporte que estás practicando tienes que saber algo de fisiología tienes que saber algo de la metodología de entrenamiento tienes que saber sistemas energéticos tienes que saber alimentación nutrición deportiva masaje es una enciclopedia si porque es muy complejo esto y no puedes dar ventaja hay gente que de veras está aplicando todos sus conocimientos en diferentes áreas y progresa muy rápido hay gente que deja algunas cuestiones por ahí separadas y pues bueno su desarrollo se va limitando un poco así es profe en que año sube el primer video en las redes sociales cuando empieza esto de las narraciones de Juan José Martínez que hoy en día pues quien no las conoce y el que no las conoce pues métanse a Vimeo métanse a Youtube y en Facebook tienes Maratón Maratón.tv Maratón.tv ahí pueden encontrar en las redes en que año sube el primer video de una carrera y díganos que carrera fue si bueno yo empecé en 2004 2005 con mi cámara SLR empecé en el Maratón del Pacífico y vi que la carrera muy bonita la del 5K el campeonato nacional del 5K pero no le damos un buen seguimiento entonces yo dije bueno voy a hacer un reportaje yo sin ser reportero conseguí una acreditación empecé a tomar fotos y tengo una página JuanJoseMartínez.com.mx pueden entrar ustedes ahí www.JuanJoseMartínez.com.mx esa es una web y ahí está es una web hice mi página la página está hecha por mi completita y ahí tengo los reportajes de Maratón del Pacífico el 5K campeonato nacional de 2006 2007 2008 y fotos muy buenas y fotos que empecé a tomar no soy fotógrafo profesional pero como dicen ahí el burro que tocó la flauta de repente te salen ahí unos chiripazos muy buenos entonces este y empecé a subir después de este empecé a hacer eso también en Lala pero batallaba mucho para acreditarme porque no soy periodista y bueno como quiera conseguir las acreditaciones y un día Marco Rentería el doctor que va a andar aquí también de atletismo en México también que ha seguido el atletismo durante toda su vida me dijo oye Juan este mañana vamos a seguir el Maratón Lala estamos hablando de marzo de 2011 y dije sí va a debutar Juan Luis Barrios hay que ver que se dio el gran agarre con la fila de Quimayo que ese día recuerdo traía una manga larga Juan Luis Barrios traía doble número y se la quita en el kilómetro 20 se quitó la camisa de manga larga y ya empezó a correr con la camisa ya de manga corta una pausa yo nunca estuve de acuerdo con la manga larga le voy a decir por qué profe usted diga es un tema debatible para mí la manga larga te hace perder electrolitos más rápido por lo tanto te deshidratas más rápido ojo es maratón yo me la hubiera rifado desde el inicio desde el inicio sin manga larga lo que pasa es que sí estaba muy frío ese día yo iba en la motocicleta y los corredores ellos pasaron el medio maratón en una 0.3 van casi a 21 kilómetros por hora encontrar el aire a esas velocidades te enfría todavía más la piel recuerden que la piel el cuerpo humano tiene que salir de 37.5 grados centígros de temperatura cuando el ambiente está a 10 grados ahí hay una diferencia de temperatura le llaman ellos un diferencial de temperatura y de tal manera hay gente que dice que el cuerpo por tratar de compensar empieza a gastar más energía también gasta energía entonces están las dos concepciones pero sí es cierto pasaron en una hora 0.3 el medio maratón iban rapidísimo sé que Kepka después supe que Kepka regañó a Juan Luis por si igual nos esté viendo o nos pueda ver que ese no era el plan que no era el plan pero Juan Luis siempre ha sido un producto muy temperamental y se calentó porque iba a filar y jalándolo pasaron en 29 el 10K ¿qué edad tenía más o menos Juan Luis Barrios en el 2011? fue en 2011 era cuando andaba con todo sí andaba muy bien y este bueno ese día sacame dudas te subes a un carro guía te subes una moto o después agarras el video y lo trabajas ahora sí lo digieres en tu casa ahora sí tranquilo en tus anchas dinos cómo sale esa narración sí es que yo iba tomando fotografía y me llevé la cámara de video una Panasonic ¿iba solo o en la periquera? no iba en la motocicleta iba en la motocicleta iba tomando fotos y después se me entumieron las manos y dejé un rato y dije voy a tomar película voy a tomar película un ratito y luego la guardaba y seguía tomando fotos y luego tomaba película y luego dije bueno y si pego los pedacitos que grabé de video y armas un rompecabús y luego lo puse pero se veía muy plano y dije bueno y si le pongo un audio para ver a ver qué tal se veía y cómo le incorporo el audio pues bueno me ha gustado la sección de la electrónica el equipo electrónico y le encontré la manera de poner el audio y claro comete muchos errores uno porque no es profesional ¿verdad? por ejemplo en ese primer video 2011 de Lala de 2011 Lala de 2011 ese video me da risa porque la palabra impresionante la repetí como como 200 veces impresionante que impresionante y después después la hizo famosa Saga y después Saga le hizo famosa en su gran video pero ya existía ¿no? ya así es pero bueno todos tenemos muletilla ¿no? a pesar de los utilizamos por ejemplo para los que están enchufando estamos en vivo estamos reviviendo Lala del 2011 el tiro entre Hillary Quimayo y Juan Luis Barrios de las primeras narraciones y videos de Juan José Martínez así es subimos ese video ese día gana Hillary Quimayo con 2.8.17 récord del maratón Lala y es el tiempo más rápido que se ha corrido aquí en México hasta ahora que rompieron el récord en Argentina era la mejor marca latinoamericana ¿cuánto tiraron en la Argentina? 2.06 ¡ay caray! 2.06 ahí en la Argentina ¿qué tío fue keniano? eran kenianos eran cuatro kenianos iban ahí adelante este hay que checar bien pero sí rompieron la marca pero bueno ese maratón estuvo especial porque fue de veras un duelo de mano a mano entre Juan Luis y Hillary Quimayo y una temperatura gélida los 10 kilómetros en 29 los 15 los pasaron en 44 en fracción los 20 el 20 kilómetros y medio maratón en 1 hora 0.3 ¿en qué kilómetro se queda Juan Luis? porque no sale no sale en el video es que cometí un error cuando le pega el jalón es que cometí un error mira porque en el maratón Lala también se corre la carrera de los laguneros de la que le dan un premio al mejor lagunero entonces le dije al de la moto espérate vamos a esperar a los laguneros y ahí fue donde le dio el salón y me esperé para ver a Jaques a Martín Rodríguez a toda esa gente los locales los grabé y yo le dije ahora sí le dije vámonos písale y ya cuando nos alcanzamos ya a Hilary le había visto y a Juan Luis solo ¿qué pasó? se salió Hilary y pensaste sí, sí dígase abandono hasta que le dicen a Juan Luis alguien le grita por ahí vas en segundo ánimo dije ¿dónde va Hilary? dígale a la moto vámonos y se me escazó eso por eso cuando la gente me dice oye ¿por qué no graba a las mujeres? es que no puedes si vas con las mujeres pierdes las cosas básicas no te puedes partir en dos necesitas dos motos lo que podemos hacer algún día porque usted y yo un día me voy yo con las mujeres con la CELIN o viceversa y hacemos la chamba usted graba el grupo puntero yo agarro el grupo puntero o al revés viceversa y después lo podemos unir y hacemos una pedacera y hacemos un solo video así es ¿cómo se puede? hay gente que me ha preguntado bueno y este ¿por qué no haces esto o lo otro? ¿por qué no? bueno yo dame comentar a la gente que por ejemplo yo mismo el baratón de la ciudad de México antes de que lo transmitiera ahora que hiciera internacional este transmitía muy poquito yo decía ¿apoco México son más de 20 millones de personas? ¿no va a haber una persona que se acredite como periodista que vaya y que grabe que suba el video que lo narre? bueno a poder entre 20 millones no van a ver bueno si yo lo hago porque me gusta el asunto lo que comento no me ha tocado verte en la ciudad de México no te han invitado o no quieres ir o simplemente ellos lo cierran mucho el círculo de la prensa pues ya no si está muy cerrado pero ahora yo tengo el video del canal 11 lo que lo grabé y lo acabo de subir en Vimeo es una reseña de 25 minutos ¿canal 11 así se llama el de Vimeo? no no este el TV11 de México o el TV11 o el canal yo agarre la imagen de ahí la edite ¿y no hubo bronca con los derechos reservados? pues yo le tapé ahí el logo nomás no digas es que a mí se me hace ilógico que si lo que queremos es fomentar el deporte la activación física ¿por qué lo limitas? lo utilices entonces entonces ahí el asunto está lo que quiero comentar es lo siguiente subir los videos así es involucre un trabajo que yo narro yo edito yo subo yo hago todo yo no necesito a nadie pero parece para grabar otras siento otra cámara que vaya grabando y que me dé el material para grabarlo entonces la flecha y yo vamos a poder de acuerdo yo acabo de estar aquí no me acabo de jubilar en diciembre me acabo de jubilar así que ya estoy libre mira podemos hacer algo Juan José aquí a la audiencia les podemos decir tú sabes que lo mío es más el en vivo así es toma rudas al cuadrón del running Juan José va a traer su cámara con mejor pixelaje con más calma en 24 48 horas 72 horas ese video se sube con mejor resolución y pueden ir las dos narraciones de los dos podemos ir charlando hablando narrando y al final pues every body happy si yo lo que hago es que hay ocasiones que me dan motos muy ruidosas entonces vas grabando y se va yendo el ruido del agua entonces lo que hago es que le bajo el audio original le pongo una pista de audio de un público de un desfile en Estados Unidos y ya le pongo eso y ya se enmascara un poquito esos son trucos que a veces se utilizaba para hacer eso pues así le hice yo el año pasado vine a Culiacán Juan José y yo no iba en el carro guía yo competí tenía alguien grabando después agarré el video y le metí mi narración pero tenía que ponerme yo enchufarme como si fuera Chuchín Torres el muñeco marín y no es fácil y muchos los que ya conocen mi narración dicen no el prensa no iba no es lo mismo ya nos conocen ya pensaron miren entre otra cosa también a mí me gusta mucho hay dos maneras de ver una competencia centrada en la competencia y la otra centrada en el evento cuando se centra en el evento que cómo van las porras que cuántos elementos de seguridad pusiste ahí que cómo protegiste el recorrido cuántos corrieron y yo no a mí me gusta mucho centrarme en la competencia cómo pasaron los 5 los 10 los 15 quién se quedó quién dio un jalón eso es lo que me gusta a mí yo como atleta a mí me gustaba ver eso que me enseñaran a mí eso la bronca aquí profe un culiacán no hay bronca porque esta no es molera la bronca es cuando graban los molitos yo grabo muchos molitos no te pintan en los asfaltos no te pintan los kilómetros no más o menos ahí le voy calculando un Mazatlán un Pacífico un culiacán Ciudad de México Monterrey ahí sí podemos dar parciales porque vemos en la ruta los letreros la bronca es en los molitos profe sí entonces retomando esto ya te puedo grabar un molito dígame la verdad sí tengo otro canal pero yo me guste grabar a los de caché no 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 si tengo uno de cinco tengo de ahí en vez de muchos es un indiscriminado hice otro YouTube de carreras de ahí de donde yo soy una parroquia 5K por ahí si se animaría no no si tengo tengo videos la parroquia se acaba de correr en el 12 de diciembre la Guadalupana la Guadalupana se acaba de correr es una muy rápida ahí donde yo vivo en Lerdo Durango ahí tiene su casa y esos molitos están muy sabrosos son de dos kilómetros sin fracción y se corre con todo y ahora la grabé ahora tengo un estabilizador de video ajá compré un DJI este le llaman Osmo Movil que mañana lo va a sacar sí sí agarra te quita el celular y permite que aunque la foto vaya brincando se mantiene estable esto de tal manera que el espectador ve la carrera de manera cómoda no se marea y una calidad de imagen tremenda entonces yo la mera verdad hice muchas pruebas compré estabilizadores físicos no funcionaban hasta ahora que compré un estabilizador electrónico y funcionan muy bien y la idea es comprarlo para llevarle las mejores tomas a la gente así es que la gente disfrute la carrera pero si grabamos molitos y todos corríamos en esos también sí no hay pregunta hay comentario échele comenta Sergio Vega Cruz bueno está interesante la plática el comentario ya tiene un rato que diga el profesor Martínez quienes han sido los cinco mejores corredores mexicanos para él de todos los tiempos de todos los tiempos los cinco mejores fondistas vamos a decir ahora de dónde comienza la palabra fondista de mil quinientos del cinco mil del diez mil cuando hablamos de fondistas o sea dónde quiere comenzar ahora yo creo que no podemos poner alguien de fondista que sólo corrió los ochocientos y nunca probó un diez o un medio así es usted ahí bueno yo soy de la escuela vieja vieja y lo que era el fondista era de cinco mil metros hacia arriba para arriba estoy de acuerdo échele propiedad los mejores cinco mexicanos de todos los tiempos y está bien interesante y a ver aviéntala quiero ver por marca está bien debatible sí sí está bien debatible yo diría el mejor por los resultados Dionisio Cerón Dionisio Cerón por su medalla de plata en gotemburgo 95 que es la única que nos ha dado así es y los ustedes triunfos que también tuvo ya en Londres también que por cierto estoy preparando uno de ellos ahí vamos a poner especialmente uno de Dionisio Cerón este Dionisio Cerón el otro Rodolfo Gómez mucha gente no Rodolfo Gómez la mera verdad él inició corriendo en Montreal 1976 él corrió el maratón porque ese día él corrió el 10.000 tan buena fecha corrió el 10.000 y también corrió el maratón ¿quién es la punta de lanza? Juanito Martínez o Rodolfo Gómez en tu opinión bueno Juan Máximo Martínez está debatible sí Juan Máximo Martínez le tocó en la época de 1968 corriendo por cierto ganó el preolímpico ganó el 5.000 y mucha gente comenta que fue un error porque lo vieron y los europeos sabían cómo atacarlo que no debe haber competido ese preolímpico lo estudiaron que fueron 15 días antes de los acuerdos olímpicos y lo mandan a cuarto y lo mandan a cuarto y ganó el 5.000 el 10.000 por cierto también conseguimos algo de video de ahí que posiblemente de él vamos a poner el 10.000 de Anionich 72 ok ya dijo Dionisio Dionisio ese es el maratón estamos hablando del maratón Rodolfo Gómez Rodolfo Gómez por sus logros tanto en pista como en Moscú donde agarra la punta así es y se atronó se atronó porque pasó bien rápido fíjense del kilómetro 25 al 30 Rodolfo Gómez pasó en 14.08 los 5.000 metros aproximadamente según este la ARRS hasta hace algunos años era el tiempo más rápido que había corrido un maratonista dentro de un maratón en 5.000 y Rodolfo lo hizo en Moscú hasta hace poquito o sea que ese parcial de 5K ese parcial de 5K hace poquito apenas se lo rompieron 14.08 pero se dejó ir con todo creo que del 20 al 25 el nivel de ácido láctico lo subió hasta arriba y le cobró factura así es el que tiene una medalla ahí la tenía asegurada así es y andaba en gran momento en Moscú 1980 para los que están enchufando la pregunta que le hicieron a Juan José Martínez los 5 mejores fondistas de todos los tiempos de México ya dijo Dionisio Cerón Rodolfo Gómez en tercero Arturo Barrios Arturo Barrios antes de que había nacionalidad americana y por los logros que hizo en pista sorteo en pista él desde 1500 hasta el maratón llegó a ser marcas tremendas tiene 28 en maratón 28 en maratón hay pocos en México hay pocos mexicanos atletas que han corrido debajo de 350 en 1500 y han corrido 28 en maratón muy poquitos muy poquitos Arturo Barrios es uno de ellos de un rango muy amplio y todavía le sobrevive récord nacional en 5000 o récord mexicano ojo son dos cosas distintas récord mexicano y récord nacional le sobrevive el 5000 y le sobrevive el 10.000 ya en 1500 ya se lo tumbaron hace rato así el 5000 se quedó a dos segundos Juan Luis Barrios ahí en Montsac se quedó muy cerquitas en 13.9 en 13.9 así es el Barrios el Barrios Viejo el Arturo Barrios 13.7 13.7 así es en London Palace así es y este bueno sería ya dije Dionisio Rodolfo Arturo Barrios el siguiente sería Andrés Espinoza ¿lo pones en cuarto? en cuarto Andrés Espinoza por su consistencia es muy consistente rara vez daba una carrera mala rara vez daba una carrera mala estamos hablando de maratón de maratón de maratón y por último pondría yo mucha gente no está de acuerdo conmigo pero un corredor que tuvo bastante éxito fue Germán Silva Germán Silva Germán Silva 5 este de los corredores pero a mí me gusta mucho por ejemplo cómo se desempeñó este este rico Isidro Rico Isidro Rico de Querétaro estoy de acuerdo ya de entrada te digo los 5 son los mismos míos que siempre los he tenido pero no los tengo en ese orden ok yo tengo ok el orden de Juan José es este primero Dionisio Cerón en segundo Rodolfo Gómez tercero Arturo Barrios Andrés Espinoza y Germán Silva yo el orden los tengo Arturo Barrios Dionisio Andrés Espinoza Rodolfo Gómez y el Pinolillo Germán Silva hay que recordar que algunos pero el maratón si lo cambio a Dionisio si hablamos de nomás el maratón si pongo a Dionisio pero si hablamos los mejores fondistas tengo que poner Arturo Barrios en primero porque es el único que nos ha dado un récord mundial pero también la medalla de plata de Gotemburgo están así están bien debatibles Arturo Barrios es un corredor que se fue a estudiar a Estados Unidos estuvo estudiando en Texas A&M yo lo conocí en 1983-84 todavía no era un corredor cuando le decían el pelos internacional ¿te acuerdas? le decían el pelos corrimos un 15K allá en El Paso una carrera que se llamaba carrera contra el crimen que organizaba la Nike y me acuerdo que él corrió los 15 kilómetros en 47 yo hice 48 yo quedé un minuto atrás de él y dije ahí la llevo en aquel entorno en 1983-84 ¿eres mayor que Barrios o más o menos de la edad? creo que somos de la edad Barrios es del 62 yo soy del 61 del 12 de diciembre del 61 yo soy del 61 septiembre del 61 y me acuerdo que hayan que por cierto en aquella época le echaban ahí broma a Arturo con Genoveva era la corredora dice que andaban de novios en aquella época no me consta nomás me acuerdo que fuimos a una fiesta de la Nike ahí en El Paso y junto con Rudolfo nos fuimos con él y recuerdo que él despegó inmediatamente estamos hablando que él estudiaba y él entrenaba pero en el 84 hay cuenta que yo andaba un minuto y un minuto y un minuto de él pero bueno yo andaba a mi nivel te motivaste pero él en 4 años ya estaba en las grandes ligas tremendo tremendo entonces mi respeto porque él corrió muy bien del 1500 hasta el maratón y hay pocos que no está muy completo Rod Dixon es uno neos holandés que ganó el maratón de Nueva York de 1983 y también unos pocos que han bajado el 345 en 1500 y ha corrido 2.8 en maratón Profe yo le tengo una pregunta fuerte directa y a la yugular y bien debatible si nos olvidamos olvídate de protocolos y de reglas de la IAF que si el viento iba en contra que si el viento iba a favor agarra el 2719 de Espinosa de John Johnson de Charles Bronson Charles Bronson Charles Bronson Andrés Espinosa el 2719 de Boston y agarras el 2830 de Dionisio en el segundo Londres que gana ese lo hace en el segundo de Londres y olvídate que récord mexicano que olvídate de la IAF que olvídate que el viento a favor que tiempo para ti dices se te hace más perra el 2719 de Boston de Andrés Espinosa o el 2830 en Londres de Dionisio y quítate de la IAF y del viento a favor el recorrido de Boston es dificilísimo el recorrido de Boston es bien difícil es bien difícil el recorrido de Boston rompecorazones decirles cómo está la rompecorazones exactamente te pone de rodillas te pone de rodillas y una vez dijo sabían ustedes los jóvenes a Bebe Viquila campeón olímpico de maratón en 1960 en Roma y en Tokio de 64 él y Mamu Volde fueron a correr maratón de Boston y tronaron Toshiko Sheiko nunca pudo ganar no perdón me equivoqué el que siempre quedó en segundo es Jumai Kanga Jumai Kanga me equivoqué Jumai Kanga si hay una carrera en la cual tiene récord en segundo lugar creo que tres o cuatro veces si juntió ¿qué tal? ánimo juntió una carrera y el último le ganó Ibrahim Kusain al final para los que están enchufando la pregunta que le dice Juan José Martínez ¿qué tiempo le impresiona más? el 2-7-19 de Andrés Espinosa en Boston del 94 o el 2-8-30 de Londres de Dionisio Cerón Londres siempre se ha caracterizado por tener un recorrido plano y muy bueno ¿verdad? apto para récord mundial siquiera podría decir bueno hizo menos esfuerzo pero claro la carrera se dio de manera difícil también para Dionisio pero el recorrido de Boston de veras te mata las piernas pero dicen traía viento a favor si traía viento a favor pero bueno mucha gente ha tenido viento a favor y no hace esos tiempos o sea no los ha logrado hacer y la mera verdad ese día corrió que creo que también iba Luquetsu Arbui de Namibia iba también este pues bueno Martín Fiss Martín Fiss el campeón olímpico el coreano el coreano este Libonju Libonju no pues iba la crema y nata iban todos ahí y recuerdo y recuerdo que en esa ocasión Cosmas Zendetti Cosmas Zendetti que por cierto era desconocido en Kenia hasta cierto punto ahí hacen la trifecta así ganó tres veces Boston igual que Robert Cherillo también en su convento y bueno el recorrido de Boston es muy difícil aún con viento a favor hacer ese tiempo está muy difícil para mí ese esfuerzo de Andrés Espinoza que después lo recorrobó como máster allá en Berlín todavía corriendo un tiempazo a los 40 a los 41 años tira 2.8 2.8 para que como diciendo mira si crees que fue un chispazo el de Boston pues mira lo que hago en Berlín ya de máster tira el 2.8 en 1986 yo corrí contra contra Andrés Espinoza en una carrera en Torreón que terminaba en un cerro en Cerro de las Novas yo creo que Andrés se ha de acordar el gran charles se ha de acordar esa competencia muy fuerte muy consistente mándenle un saludo a Espinoza y a Dionisio a los dos un saludo a Dionisio y a Andrés los mejores corredores de México que han tenido mi reconocimiento y mi respeto sobre todo el comentario viene a que Andrés Espinoza ganó el maratón de las colonias de San Antonio que se corría en noviembre o diciembre no, San Antonio no, perdón el Dallas White Rock en Dallas Texas se corrió un maratón él lo ganó con 2.17 y a partir de ese va con Rodolfo y ahí empieza el despegue de este de este de Arrest Espinoza pero era del nivel lo que le quiero comentar a los jóvenes es que entrenando con decisiones sobre todo bien planificado se puede superar bastante y pueden llegar a competir a muy buen nivel así es bueno estamos hablando de tiempos de 2.7 2.8 en maratón que lo lo hicieron nuestros corredores de la época de oro de México como el gran Dionisio Cerón Espinoza Silva Barrios y la lista sigue y sigue creo que podemos mencionar fácil más de 20 había un corredor con el cual comentando sobre esto de la técnica de entrenar había un corredor con el que Arturo Barrios estuvo bastantes agarres muy fuertes en pista en Europa un italiano este Gordino no 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 era este italiano quien se llama así me va el nombre ahorita me acuerdo este corredor ahorita me acuerdo el nombre este corredor corría los 10.000 metros muy fuerte pero era de muchos salones y una vez le pregunté yo a Renato Canova el entrenador italiano que en su momento ha entrenado grandes corredores todos saben quién fue Renato Canova incluso de qué le entrené un tiempo con él le pregunté yo personalmente a Renato Canova este por qué este corredor que corría muy bien el Gidit por qué nunca lo hizo en el maratón y me decía es que el sistema energético en el maratón es otra manera de trabajarlo y se el umbral del lactato tiene que trabajarse de manera correcta yo cuando vi los entrenamientos que estaba haciendo esta persona este italiano yo sabía que no iba a correr abajo de 2.9 dijo por qué su lactato lo traía arriba de 4 4.5 5 lo traía arriba dice cuando ya andamos andando a la pista yo sabía que no iba a llegar se iba a acabar el glucógeno a los 30 kilómetros entonces dice por ejemplo dice cuando este este el italiano estoy buscando el nombre del italiano tengo aquí también yo fue cuarto en Barcelona en los 10 mil así es llega en frente de Arturo Vargas así es este resulta que trabajar con los umbrales del lactato y con los del conocimiento de toda la fisiología es importantísimo porque si no no llegas en el maratón no llegas en un 5 mil si puedes ir fíjese por ejemplo te alcanzas a recuperar en el maratón decía Renato Canova decía Renato Canova pues le preguntaban oye que tan conveniente es entrenar dos veces al día a gran intensidad y decía si conviene para un corredor de entrenar dos veces al día como está la cuestión del lactato dijo mira yo tengo decía Renato Canova yo tengo corredores kenianos los estoy entrenando dice los pongo a hacer un entrenamiento de pista bien fuerte acaban el entrenamiento de pista y le mido el lactato andan como algunos entre 8 a 12 8 a 11 milimoles por litro de lactato dijo que se duermen ese día en la noche el otro día en la mañana despiertan y les mido el lactato unos se van a entrenar y otros se quedan ahí a dormir a descansar dijo los que van y corren bajan el lactato hasta 4 otra vez con un trotecito muy suave en la mañana por eso es bueno el trote el trote relajado y los que se quedan a descansar sin correr siguen con el lactato entre 7 y 8 entonces dice o sea también hay veces que correr pero con moderación y con intensidad sobre todo muy controlada es el famoso término que dicen aquí dice desamarrar porque te amarra porque si te alocas pues ahí quedas gasta el energético entonces es importante pues de que el maratonista tenga las técnicas adecuadas yo sé que cuando les lo hace los mejores corredores hacen sus repeticiones de pista le checan su lactato en el oído checan sus lecturas ven como están ahora profe hay que ser también realistas el corredor recreativo el corredor hobby las tortuguitas pues no ocupan tantas entidades eso sí estamos hablando términos ya de corredores ya élites de un nivel olímpico o que quieren dar la marca por unos centroamericanos unos panamericanos o sea no los queremos asustar tampoco profe son términos ya pues de un corredor de alto rendimiento así es hay mucha técnica para poder avanzar igual en el fútbol pero es que también por ejemplo ahí se me da no sé por ejemplo hay canciones que están los Juegos Olímpicos y sale el 10 mil y va la gente corriendo y luego se queda el mexicano primero que dice mira el mexicano ya se quedó qué malo es el mexicano pero no se dan cuenta que la vuelta fue 60 segundos o sea 61 segundos y que pasan el kilómetro y que pasan el kilómetro 237 238 oye van volando o sea no se queda porque quiere pero hay mucho desconocimiento de eso por ejemplo un colega y no voy a decir no lo quiero balconear pero en la narración de Tevi Azteca del 5000 de Atenas que está con usted que en paz descanse él dice el otro comentarista mexicano Garay es Garay Garay dice Garay mira el estadounidense ya se quedó te dije que no era que no era pieza para estar con ellos un comentario en ese rango y era un corredor Team Bro Team Bro que llegó a correr en el Stifley Chase 13, 12 y en 3000 Stifley Chase también campeón nacional de Estados Unidos y dice te dije que no era pieza para ellos y Sheffers el parcial metieron una vuelta a 60 segundos y ahí se queda Team Bro y se queda a 20 metros no más entonces ese comentario me molestó porque dije si supieras que se está quedando después de que tiran una vuelta en 60 segundos y Team Bro lo ves que viene atrasito a 20 metros por Dios no sabes nada está presentando a los atletas y sale también Craig Motram el australiano que también mi respeto es un corredorazo también Craig Motram hay una carrera de la Commonwealth de los 5000 metros allá en Australia el gigante tremendo el Big Masungo le decían el africano blanco ese tipo de hermilla casi como 2 metros si este Craig Motram también dice ahí está Craig Motram dice este cuate ahí está Craig Motram uno de los australiano que entre esta gente no sé qué está haciendo aquí oye hasta raro yo me desespero cuando estoy viendo los olímpicos me desespero porque veo que dicen cada cosa Craig dice este no los 10.000 metros son 26 vueltas a la pista de terror nunca corrió y me desespera ver tanta inexactitud yo no soy un experto en esto claro pero tengo un buen rato siguiendo esto sabemos y yo conozco a los maratrices con irlos viendo en los maratones sin necesidad de ver las hojas yo sé quiénes son quiénes son y qué ha hecho y me desespero cuando están en los olímpicos que están diciendo cada cosa yo te he robado frases este profe te he robado frases y me siento orgulloso de usarlas porque yo ya lo hacía pero inconscientemente cuando tú narras y vas diciendo es que fulanito ya va gesticulando sí son señas que es a lo que estamos hablando ahorita con simplemente de verlos nosotros ya podemos ver quién está a punto ya de reventar es que este cuate un kilómetro no les va a aguantar porque vamos leyendo rostros así es y los vivimos en carne propia hay preguntas hay comentarios salen comentarios que el maestro es una enciclopedia en datos experiencias anécdotas a mí me gustan mucho los videos perdón me gustan mucho los videos poner yo le pongo la cintilla quién es cuánto pasó en qué kilómetro cuánto hizo del 5 al 10 una súper reseña me gusta hacer eso porque sé que la gente quiere ver eso yo cuando era corredor me gustaba ver eso pero no lo ponía así es ¿sabes quién narraba los maratones? el maratón este Fernando Schwartz Fernando Schwartz Fernando Schwartz narraba a veces los maratones y pues bueno él sí ahora sí que zapatero zapatero es un zapato y la verdad se le aprecian mucho sus videos profe porque igual yo también cuando me siento en la televisión o en YouTube y quiero ver un video pues digo me voy al canal de Juan José Martínez Juan José Martínez me va a dar parciales me va a dar el viento si está soplando en contra o a favor de los atletas a cómo pasaron el medio entonces pues la verdad ocupamos más gente que se anime y yo los invito ojo si hay alguien que fue corredor y lo vivió en carne propia anímense a narrar les digo que también es una adrenalina pura no es fácil pero sí se puede yo este mucha gente me pregunta que dónde agarro los videos este tengo tres antenas parabólicas en mi casa instaladas que mi señora ya me trae ahí tengo tres antenas de banda de banda KU instaladas agarro la señal americana de donde puedo tengo otro sistema también este digital donde agarro canales de Brasil este y intercambio videos intercambio videos a Japón tengo un japonés allá que también intercambiamos tengo otro en Estados Unidos con los asiáticos no has tenido tantas broncas con los derechos reservados no los japonés no te sueltan el video y no hay bronca no hace ninguna bronca entonces en youtube la bronca es en inglés y con Alemania en Berlín por ejemplo cuando NBC transmite los elifuos olímpicos la NBC pues él pagó los derechos yo cuando agarro el video y lo pongo y dice sabes que NBC te pagó tú no puedes poner este video porque NBC pagó y tú estás infringiendo la ley sacame dudas cuando has agarrado el video de NBC o un video con derechos reservados le bajas en totalidad el volumen de la narración en inglés o se las dejas a medias y metes la tumba generalmente le bajo un 20% la narración original o sea que no le pones mute no no y le pongo yo la mía arriba porque hay gente que le gusta que está yendo de fondo o los que son bilingües pero he recibido he recibido correos de gringos que me dicen eh para qué le echaste a perder le han dicho la F la palabra F si si para qué le echaste a perder se la han recordado que parece que parece un mero lico que no te callas y que no sé qué ¿saben qué les contesto yo? les digo eh en inglés yo les contesto en inglés ¿saben qué? hay mucho material de atletismo en inglés vayan a sus fuentes y veanlo allá esto va dirigido a los latinos de México hasta Argentina pasando por Brasil Fuegur Colombia etcétera para que la gente y los latinos se animen y tengan mejores atletas en su futuro que les guste esto no va dirigido al mercado americano así que me vale lo que digan los bingos la verdad porque se enojan que porque los echó a perder el video de Edirio Cerón en el Nuevo de Temburgo me criticaron que por qué lo tardé que por qué le puse ese lo subes primero cuando tenías el canal de YouTube así es ¿lo tienes sobre el canal? no ya tengo otro canal de Juan José Martínez que apenas llevo como 10, 12 videos ahí poco a poco voy a ir hablando nuevamente así es para los que están enchufando apenas estamos en una entrevista exclusiva ahora sí que preguntas a la yugula a Juan José Martínez pues ahora sí el que inició todo esto de las narraciones en nuestro idioma en castellano en español para que ustedes puedan pues disfrutar en nuestro propio idioma las grandes carreras a nivel mundial quiero contar una anécdota de cómo se batalla mucho con las narraciones aquí en en español en una ocasión me hablaron de TDN me habló Arturo Gicotencal para hacer un enlace conmigo de Televisa TDN para hablar sobre el Maratón de Londres me habló por teléfono y ya les di mis comentarios sobre el Maratón de Londres en un momento porque Quimeto podía romper el récord etcétera estamos hablando ahí por el 2012 o 2013 sí, más o menos me habló Arturo Gicotencal y luego cuando ya colgó me dijo oye si vieras cómo batalló yo para narrar el ritmo aquí en Televisa y dije ¿por qué Arturo? ¿qué pasa? dijo mira en Atenas 2004 cuando el Guerruche iba a correr el 1500 y el 5000 y se iba a correr el 5000 metros porque creo que fue el 1500 dije yo fui con con este Francisco Javier González Francisco Javier González es el director de deportes en ese momento de TDN y le dijo Francisco Javier vamos a pasar el video donde el Guerruche si gana el 5000 va a ser la primera persona que empata el logro que hizo en su momento Pavo Nourmi en las oriquedas de París 1924 y dijo ¿quiera ganar el 1500 y el 5000? en la misma Olimpiada el 1500 y el 5 y que le dijo Arturo Francisco Javier vamos a poner eso que hay fútbol fútbol ahí siempre no, no, espérate dice y luego se acercaba la hora hasta que dice y volví a ir con él Francisco Javier ya va a empezar la prueba el 1500 el 1500 no, el 5000 el 5000 y lo que dijo es Javier a ver pues cámbiale quítale ahí cámbiale dice pero batalló muchísimo es puro fútbol puro fútbol puro fútbol finalmente juega la selección una hora antes de comentarios y luego se da el juego de 90 minutos y la otra hora de cómo estuvo el juego el 5 y no pueden pasar 13 minutos de una carrera no, yo sé se batalla mucho eso es lo que llamamos no hay cultura señores falta hacer más cultura en nuestras televisoras y darle más importancia al atletismo pero yo sí sé por qué mira, es esto no les deja dinero entonces es mejor si, al mismo no paga igual que el fútbol fútbol, el sóccer el fútbol americano el básquetbol siempre nos van a tener opacados en atletismo voy a meter solicitud flecha, pero no que te interrumpo no, no, no puede tener solicitud hay que meter todas las solicitudes a ver si me dan chance de ir a los olímpicos o Fox no sé quién vaya a transmitir en esta ocasión ir con ellos para el atletismo a ver si me dan chance no, si le dan chance invíteme, profe ni les cobro o sea yo voy de porque esto me gusta hay que pongan el cuarto del hotel nomás pero bueno a ver si me dan chance en YouTube yo nomás he visto el 5000 en TV Azteca donde está Garay con Kepka ¿dónde? ¿dónde está ese 5000 de Televisa de TDN? ¿dónde está? yo no lo he visto en las redes sociales ¿quién lo tiene? pues que lo suelten que lo suelten o sea lo dejan en archivos ¿de qué sirve que lo tengan ahí en el baúl encerrado? tengo el 5000 y el 10.000 de 172 tengo este de Montreux 76 tengo de Moscú 80 el 5 y el 10 ¿qué 10.000 tenemos perro el de Lasse Viren del 76 o del 72? ahí me encanta Moscú 80 Finlandia contra Etiopía Mohamed Kedir Tolosa Kutu y Miros Gifter contra Carlo Maninka y Lasse Viren increíble la carrera el juego de equipo que se hizo ahí kilómetro de 238 y luego 240 238 240 en un 10.000 increíble Finlandia contra Etiopía así es básicamente era un tiro bueno lo que les quiero decir es que tengo los 5000 de casi todos los Juegos Olímpicos pero no tengo los de México 68 no puedo conseguir el 10.000 que ganó Nathalie Temu donde sale Juanito Martínez Juanito Juan Máximo Martínez ni el 5000 que ganó Gamudi entonces no está completa las 12 vueltas y media no y Televisa los tiene porque era Telesistema Mexicano en aquel entonces Telesistema Mexicano era Televisa tiene los archivos les he mandado cartas no los sacan los tiene Televisa ahí los tienen ahí tienen las 12 vueltas y media del 5000 y las 25 vueltas del 10.000 y ni cómo hablar con San Lodos que ya así alguien está viendo y si alguien tiene entre sus archivos el 5000 y el 10.000 de México 1968 donde Juan Máximo Martínez dio una gran demostración en ambas pruebas cuarto lugar que nos diga y lo poseemos hacemos la reseña Kip Kano venciendo a Jim Ryan así es del 1500 el 1500 si lo tengo esa es una carrera tremenda Jim Gypcho que fue la LL y Ben Gypcho que años después se disculpó con Ryan y le dijo ¿sabe qué? Jim Ryan oye lamento haber hecho eso pero se dio una vuelta a 55 segundos la primera a 54 segundos a 2200 metros a 2200 metros porque no le había podido ganar este este del 1500 es más material fíjate sí espérate pero no, no, espérate Kip Kano no le había podido ganar a Jim Ryan no, no le había podido esa ocasión en el México de 68 en los 1500 metros entonces fue oro Kip Kano así es Jim Ryan agarra la plata y bronce Ben Gypcho creo que se revienta no, Ben Gypcho no revienta él es que él corriera Steve Lee Chase sí él corría Steve Lee Chase él más calificó y corrió para reventar a Jim Ryan y el comité o sea a la hora de decir las olimpiadas ¿no tendrán ese material? aparte Televisa sí, sí lo deben de tener ahí está la película oficial el película oficial solamente viene en chispazo viene en chispazo pero no viene completo y sí la deben de tener yo acabo de conseguir el Steve Lee Chase de Kip Kano cuando ganó el Steve Lee Chase de Múnich 72 y el 5 y el 10 mil sí lo tengo completo de Múnich 72 ya estoy por cierto haciendo una reseña porque ahí escorre Prefontaine la leyenda de Prefontaine que es vencido ahí en su momento por el Gran Lacevire el Corredor Frontal que agarraba la punta y ya no la soltaba así es bueno seguimos podemos seguir ahora aquí no, no, no podemos aburrir a ver cómo va lo dice que le pongamos mute a flecha que quieren escuchar al profe alguna pregunta alguna duda dicen que cuál es el pulso cardíaco de un Corredor Elite yo cobro y tengo un pulso el pulso yo cobro y tengo un pulso de 46 LPM sí, sí bueno hay corredores bueno sin ser fisiólogo pero lo que sé y lo que he leído y lo que he platicado ha habido corredores por ejemplo dice que Alberto Salazar en su máximo momento en 1980-81 él en reposo tenía entre 36 y 40 latidos por minuto pero hay gente que dice que entre 40 y entre 40 y 50 latidos por minuto se le puede considerar a gente que es un corazón con hipertrofia entrenado específicamente para fondo y de alto nivel aquel que tiene entre 40 y 55 latidos por minuto yo lo más bajo fue 44 o 45 también tiene que ver con cuestiones genéticas pero bueno es solamente una variable dentro de muchas que son para un buen cordero para estimar un buen otra pregunta este es el momento de comentarios nos estamos nutriendo con estos temas para los que somos nuevos en esto de Nigris Domínguez al parecer bueno les voy a ayudar aquí profe porque hay mucha gente enchufada el VO2 Max dígales que es el VO2 Max el Max VO2 es una en inglés VO2 Max viene siendo una medición que se trata de ver la capacidad que tiene un cuerpo para poder utilizar el oxígeno y liberar energía se mide en mililitros de oxígeno por kilo por minuto por ejemplo Alberto Salazar en su momento y Rodolfo Gómez le hicieron mediciones de Max VO2 allá en Estados Unidos y llegaron a tener mediciones arriba de 80 quiere decir que pueden utilizar 80 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto para liberar la energía y poder desempeñarse a ese nivel o sea entre más alto sea ese valor más capacidad tienes para poder correr a un esfuerzo determinado y fíjese bien como es mililitros es decir por kilo por minuto fíjese que es por kilo la variable más importante en un atleta de fondo es el peso si disminuyes peso eres más eficiente hay una regla más o menos empírica que dice que son 2.5 segundos por kilo por kilómetro por ejemplo si alguien corre a 4 minutos el kilómetro y eso a todo hace 40 en 10 40 minutos el 10 kilómetros para redondear 40 en 10 kilómetros y digamos que pesa 80 kilos con bajar 10 kilos puede correr el kilómetro a 3.35 en vez de a 4 o sea con el mismo esfuerzo pues bajen de peso señores no digan nada no van a decir nada así es bueno entonces son muchas mediciones técnicas y dicen que el VO2 el Max a VO2 Max lo puedes desarrollar en subidas en la altura hay instrumentos específicos específicos y hay relojes ya nuevos que directamente lo pueden determinar en base a tu peso en base a tu eficiencia en cuanto a tiempo cueres en la distancia te lo estiman es una estimación así es te la voy a te voy a hacer una pregunta ya te preguntaron los 5 mejores fondistas de México pues yo me gustaría que me dieras 5 nombres o 3 si quieres dame 3 está bien pero si quieres dar 5 expandirte un poquito más pues está mejor las 5 mejores mujeres elito fondistas de todos los tiempos de México bueno México bueno yo tendría que irme rápidamente por los logros con Adriana Fernández Adriana Fernández yo creo que está a la punta Adriana Fernández y es una de las que más considero yo que pues bueno corre muy bien la otra es esta Mari Carmen Díaz Mari Carmen Díaz también que en su momento llevó a ser de buenos tiempos ¿en qué año? y muy consistente que es en los noventas los noventas los noventas y muy consistente Mari Carmen ¿cuál era su fuerte? ¿en qué disto es Mari Carmen? Maratón Maratón ella era Emma Cabrera y también Emma Cabrera que también corría maratón es un maratón por mes más o menos y a buen nivel ella llegó a ganar casi todos llevas 3 Adriana Fernández Mari Carmen Díaz Cabrera Emma Cabrera ¿dónde pones a Nora Rocha o no la pones a Nora Rocha? Bueno la Leticia Rocha tiene muchos logros en pista en pista en pista en 10 la pondrías entre las mejores 5 sí también fue muy buena y Madahí Pérez no podemos dejarla afuera Madahí Pérez 100 pasos de 2.22 Karina Pérez también y Angélica Sánchez Ibarra bueno pero ¿a quién sacas esas 5? sí a ver tu mejor 5 dímelo dímelo tu mejor 5 bueno es que si mezclamos maratón y pista está difícil te voy a aventar nombres Nora Rocha sí Madahí Pérez Madahí Pérez Adriana Fernández por ejemplo Nora Rocha fue mejor en pista que Madahí que Adriana o sea en eso estamos de acuerdo pues te digo está difícil está debatible pero bueno a muy buen nivel lo que sí es que en México tenemos la característica genética de que se tiene mucha resistencia ya por naturaleza resistente pero hay que entrenarlo hay gente que dice bueno digamos somos buenos para esto podemos correr bien sí pero hay que entrenarlo y con metodología como entrenador ¿quién fue mejor? ¿Tadeus Kempka? ¿Rodolfo Gómez? bueno está difícil ahí porque Kempka fue entrenador de ellos ¿verdad? pero fue Rodolfo tomó lo mejor de Kempka y le puso lo que él sintió y también este por ejemplo Rodolfo Gómez nadie ha dicho esto pero Rodolfo hizo una enciclopedia para poder entrenar en la altitud es que a veces dicen Rodolfo trae la escuela de Kempka sí pero la base la base pero Rodolfo hizo sus modificaciones como dices sí por ejemplo hay ocasiones que dicen oye cuando se van al nevado ¿qué hacen en el nevado? ¿hacían repeticiones? no, no olvídense a 4000 metros de altura con el aire enrarecido arriba solamente puro trote controlado sí y Rodolfo Gómez aprendió muy bien la altura y Rodolfo Gómez aprendió a saber a entrenar bien con las dosificaciones y con las intensidades de las que tenía que manejar para que le hiciera bien al corredor había recorridos de dos horas que lo podían hacer en una hora 45 pero no servía en una hora 45 tenía que ser en dos horas el recorrido porque así en este caso aeróbicamente y fisiológicamente le servía más que acabar en una hora 45 entonces Rodolfo aprendió mucho es una enciclopedia Rodolfo para la cuestión de lo que es el atletismo de fondo desgraciadamente mucha gente pues no lo acepta él cuando quiere ser presidente de la Asociación 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 pero bueno al margen de eso técnicamente sabe mucho de maratón y creo que hay gente que dice sí pero se quedó con la escuela antigua no maneja de la Cato que no maneja como que no él sabe los fundamentos básicos de esto pero bueno tenemos mucho material como para tener buenos entrenadores aquí yo por ejemplo digo por qué los grandes corredores como Arturo Barrios no se han vuelto entrenadores Dionisio Cerón entrena gente de qué tipo de gente por qué no ha sacado un corredor de clase internacional es más son entrenadores más de creativos Isidro Rico por ejemplo ya sacó en su momento a este a este 5 mileros ¿no? sí sí también este con el maratón este a mí también pero estás manejando tu nombre ahorita Isidro Rico de Querétaro de Querétaro Alejandro Suárez Alejandro Suárez el Alex Alejandro Suárez Isidro Rico lo sacó y bueno habla muy bien de él yo quisiera que otros corredores así como él me vayan sacando este por ejemplo Nemer fue corredor en las épocas aquel Nemer sacó también este entrenó un momento estuvo trabajando con Dionisio pues estaba trabajando con estos muchachos del dentista y bueno ha corrido muy bien Armando Quintanilla Armando Quintanilla bueno que es producto también de Eduardo Castro de San Luis Coto sí que también lo entrenó a él y bueno han sacado corredores de ahí me gustaría que de ejemplo ver que Germán Silva saque un corredor de clase internacional este que también este Benjamín Paredes saque uno y así como nos sacó su momento ¿verdad? yo creo que me gustaría porque sabe sí me gustaría pero te digo una cosa no está fácil profe tú sí porque o te concentras yo les digo de cariño mis tortuguitas corredor recreativo que los quieres preparar que es gente que tiene trabajo de 8 o 10 horas diarias y que tienen una hora y media para entrenar y son sus logros personales o te concentras en una o entrenador de élites es difícil ahora sí combinar los dos o te enfocas élite o los dos yo ahorita estoy tratando de llevar los dos yo no he sacado nadie de talla olímpica pero traigo los que yo les llamo los fantásticos y no es fácil pero bueno te quiero hacer una pregunta te voy a cambiar el chip un poquito mañana se corre chevron houston maraton en unas horas va el muñeco santana marín va pacheco con quien te la juegas como crees que le va a ir a nuestros mexicanos como los ves mañana en houston donde los visualizas por ahí se rumora que el muñeco trae para tirar 2.8 o 2.9 que anda más fuerte que pacheco dicen me metí ahorita a la página del clima en houston y estoy viendo que va a estar de veras con temperaturas casi congelantes a pesar de que ellos están en el ocotal y están en la altitud pues bueno ya tienen que correr a temperaturas no son las adecuadas a 0 grados centígrados se dice que la temperatura adecuada del cuerpo humano para poder desempeñar bien un maratón está entre 7 y 11 grados centígrados 7 y 11 correr a 0 o abajo de 0 va a estar difícil entonces va a estar muy frío pero ojalá que cambie un poquito y les pueda ayudar este cuando Juanjoel Pacheco corrió 2.18 en la altura de México con una altimetría difícil terminando en Ciudad Universitaria que está todavía hacia arriba hay gente que dice si pasó el medio maratón ahora 6 él podría ser capaz de correr entre 2.9 y 2.12 la gente dice yo personalmente digo que puede correr si corre con el reloj no contra el reloj con el reloj usándolo como herramienta como herramienta por eso que puede correr 2.12 2.13 ese esfuerzo 2.18 en su momento trasladado a Houston a la altura de Houston podría darle eso Santana él tiene un 2.17 que corrió en su momento también con características también muy difíciles yo tanteo que también pueden darle el rango entre 2.11 a 2.13 también Santana yo digo que ese es el rango hay gente que dice porque Quique su entrenador dice que él va abajo de 2.10 van a atacar en 2.8 o 2.9 fisiológicamente lo puede ser porque Santana acaba de correr en Mazatlán 28.43 en 10.000 allá en el 1 de diciembre corrió o sea que él puede pasar en unos 5 y ir tranquilo desahogado con su umbrado y la cata abajo de 4 milímetros por litro a 4 milímetros por litro pero bueno mi pronóstico es si se va bien puede ser entre 2.11 a 2.13 ambos y hay muchos variables no me equivoco y correrán 2.8 2.9 pero bueno hay que recordar profe que ahí se le dio a Uribe en 2.8 o hace unos años así es Uribe le dio en 2014 corrió 2.8 pero el clima hay que ver el clima el clima estaba mejor Houston se corre bien ahí Ryan Hall tiene uno de los mejores tiempos que haya corrido alguna americana en medio maratón 59 minutos sin tracción en el medio maratón nadie ha logrado acercársele a eso ni siquiera el mismo Galen Rock y pues bueno más que creo que mañana algún otro mexicano o nomás comentaron varios nombres más comentaron a Dani Vargas Sabi Luna Patricio Castillo Javier Vega Juan Alberto Mena y una mujer Angélica Espinosa pues va muy contingente pero lo más fuerte es lo que voy si no realizo los de Rodolfo Gómez también va que es el Pato Castillo Rodolfo también va él también va en el rango más o menos ahí 2.17 por ahí más o menos Juan Alberto Mena de Rodolfo Gómez también que él tiene un mejor tiempo de 2.22 en Lala 2016 Javier Vega que también ya corrió 2.15 2.16 podría correr en ese rango pero bueno Orbega es muy fuerte ojalá y que se les dé más o menos el tiempo hay algo que sí lo tenemos que mencionar profe es que al muñeco marín usualmente no le han salido con excepto la de Pacífico ese 10.000 no le había salido una buena marca a nivel del mar decían es que el muñeco te corre bien en la altura pero a nivel del mar no trae marcas muy rápidas ya lo demostró en el Pacífico vamos a ver ahora en Estados Unidos con audiencia gringa ahí es otro rollo entonces que ahí es otro rollo ahí es otro rollo pero Giscon le tiene mucha humedad Giscon tiene mucha humedad también vamos a ver cómo le va el muñeco en papel en papel teóricamente el muñeco es nuestro gallo ahorita de ese grupito así es pero vamos a ver cómo reacciona el muñeco yo sería feliz que él corriera abajo de 2.10 pero bueno hay que ser realistas vamos a ver vamos a ver si pueden planificar muy bien Pacheco tiene mejor medio que muñeco así es el 1.2 en Valencia en Valencia entonces no podemos descartar tampoco a Pacheco aparte Pacheco tiene más masa muscular en las piernas que pueden ser almacenes de glucógeno en su momento y que le pueden servir también para desarrollar bien claro pero si está con una consistencia física en cuanto a las piernas es como me recuerda Robert Di Castella de aquel corredor australiano es pesado así pesado bueno pesado entre comillas entre comillas pero si decía que sostiene hacer las reservas de glucógeno para correr bien el maratón Pacheco está muy fuerte puede correr muy bien así es bueno estamos hablando de los hombres por México que van a Houston Chevron mañana maratón en mujeres que se sabe de las mujeres mexicanas hay mujeres élite también mañana en Houston si creo que hay una persona que entrena una mujer que entrena este Ramón Díaz allá en Zacatecas que va buscando marca un saludo Ramón Díaz a Zacatecas este va buscando marca creo que la idea es que ella corra por debajo de 240 por ahí se está buscando 242 por ahí el rango que está es de la que sé yo que es que la que pudiera contender ahí no sé quién más vaya de clase internacional que vaya teniendo mañana ahí en Houston mucha gente no sabe pero diles profe por qué tantos mexicanos élite mañana en Houston diles si dan una buena marca esta marca la pueden usar para qué ser como selectivo para el evento corriendo abajo de 2 horas 16 minutos pueden alcanzar marca para ir a los Juegos Panamericanos de Lima Perú que van a ser este año y cuando les puede alcanzar también si la marca está también abajo de 2.15 para poder ir a Juegos Olímpicos desde que 2020 te alcanzaría es doble así doble propósito doble propósito objetivo Lima Perú diles a cuánto está de altura Lima Perú Lima Perú está a nivel del mar casi muchos se confunden porque dicen que va a ser en altura no 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 está a nivel del mar yo estuve ahí en 2014 la parte alta de Perú es otra ciudad en Cusco en Cusco ellos están ahí están a 3.400 hay una parte que va a Rumboyantaytambo cuando vas a Machu Picchu que está a 3.800 entonces van a poder tirar rápido en Lima Perú pero en Lima lo que pasa es que está húmedo en Lima está húmedo sacanos de dudas hasta abajo hasta 20 metros del león del mar Juan José Martínez Juan Luis Barrios ya tiene su boleto asegurado para Juegos Panamericanos en Lima Perú o se tiene que eliminar él corrió 2.355 en Nueva York y él ya dio la marca para ir a Panamericanos así que Juan Luis no sé si vaya a declinar el boleto para ir a los Panamericanos pero él ya lo corrió 2.355 en Nueva York él ya está calificado y él ya está calificado o sea que Juan Luis Barrios mañana él puede sacar el cafecito con el panecito y ver el evento ver el evento sí ahora creo que Juan Luis bueno no sabemos quién nos saca la dosis que nos está viendo no sabemos si va a tirar va a tirar este por nuevamente competir en pista o está preparado para ir a algún otro maratón porque el 2.10 que corrió en febrero del año pasado en Tokio estuvo excelente desgraciadamente en Nueva York agarró un paso muy fuerte yo la verdad aplaudo la valentía y la bravura de Juan Luis de querer seguir con Chura Kitata de querer seguir con la Elisa de Sista en Nueva York e irse con ellos así se ganan las carreras con decisión pero bueno desgraciadamente al final le falló un poquito ahí a Juan Luis y se fue hasta 2.13 después de llevar un paso excelente para haber corrido por lo menos ahí otra vez 2.9 en Nueva York pero bueno Juan Luis esperemos que esté planeando un nuevo maratón creo que está entrenando en Arizona hace tiempo Juan Luis creo que está parando un maratón o a lo mejor va a meter a calzarse los spikes para meterse a la pista no sabemos Tokio 2020 ¿de dónde te gustaría ver a Juan Luis? ¿en el 10.000 o en el maratón? en el maratón en el maratón me gustaría verlo en el maratón y que se desempeñara bien por ahí hay mucha polémica porque al parecer el maratón se espera temporada muy calurosa va a forcer mucho la gente que los japoneses por ejemplo van a estar en casa y siempre ha sido bien peligroso los japoneses en casa en el 1991 en el campeonato mundial de Tokio ahí lo ganó Mark Lachis Hiromi Taniguchi fue en el 93 Hiromi Taniguchi también existe Lachis tú lo conoces por ahí en Boulder ¿verdad? en Boulder sí Hiromi Taniguchi ganó en Tokio 91 con su gente bajo mucho calor en esa ocasión Maurillo Castillo un mexicano quedó en séptimo en el maratón de Tokio 91 en el campeonato mundial y este las temperaturas son muy altas y con mucha humedad y los japoneses aguas ellos son especialistas este Kawabushi entonces este Yuki Kawabushi y Kawabushi se domina el frío y el calor pero es más de resistencia es más de resistencia yo apuesto más ahorita para este el que acaba de poner récord nacional este japonés es lo que tiene que decir la carta fuerte muchos piensan que que el Yuki es la carta fuerte está Suguro Osako hay otros más fuertes que Suguro Osako y Kawabushi y este el otro y este el japonés que acaba de poner aquí marca en en Chicago en Chicago 26 ¿no? así es sí porque lo tenía Takaoka con 26 bueno este Fujita con 2650 en el 2000 o sea que ya borraron las marcas de Toshiko y luego subieron a 2615 Takaoka Fujita tenía 2650 Takaoka tenía 2615 y luego lo bajó este el japonés en Tokio 26 y lo acaban de aquí en Chicago así es Chicago ok excelente entonces esas marcas pues son con doble propósito vamos a Lima vamos a hacer un este un marranito y vamos a irnos a Lima para ver allá en Perú este los Panamericanos así es así es bueno pues ya que mencionas Lima Perú pues a lo mejor este Obesity Not For Me que le mando un saludo un saludo a Temos Obesity Not For Me un saludo al doctor Alberto un saludo a Pedro pero pues ojalá este si nos apoyara Obesity Not For Me con mucho gusto este me iría con usted a narrar los juegos Panamericanos en Lima Perú nos acreditamos nos hacemos bien las cosas y les llevamos en narración ahora sí que en español de mexicano así es ok bueno entonces mañana Pacheco Marín y muchos más es un contingente de alrededor de 10 más mexicanos ahí en Houston camarógrafo les preguntan pronósticos para mañana aquí en Culiacán pues aquí mire hasta ahorita no he visto la lista de los elite pero en medio maratón está Ricardo Ramos está Robert Gaito Guitito Robert Gaito Guitito Robert Gaito Guitito creo que ahorita lo vamos a ver el Garras va a correr el 10 el Garras va al 10 es que como son 4 como son 4 4 pruebas no sabemos quién va a cuál Ricardo Pérez corrió muy bien el maratón de Juárez el 21 de octubre va a correr el medio maratón mire Ezequio Flores Ezequio creo que va el 21 Ezequio va al 21 aquí vi a Pedro Espinosa Pérez también creo que él va al maratón él va al maratón él es carta fuerte ojo Pedro ando bien ando muy bien Espinosa Pedro Espinosa lo vi ¿el de dónde viene? Guamac o sea que trae altura trae altura este pues es que hay varios ahorita vamos a ver el listado oficial con Tomás Villa para poder decirles pues quién va a cuál así es es que no sabemos exactamente quiénes son los que van y qué pruebas están inscritas hace un año en el 5K lo ganó Isaias Jaro el medio lo ganó el Chuchín Torres al Chuchín no lo he visto no el Chuchín Torres no lo hemos visto supimos que estuvo lesionado ayer el año pasado el año pasado la seguiste en carro lo seguiste en motocicleta no yo la corrí pero tuve alguien en cámara en el carro ¿quién grabo en carro? iba el hijo de Tomás Villa en el carro guía y se prestó se prestó para no alejarse mucho del grupo puntero y llevarles tomas laterales sí, sí, cuando grabas con teléfono el teléfono el zoom del teléfono está limitado no puedes abrir mucho puntero y de veras tienes que ir cerca a veces los organizadores no te dejan de ir cerca no, pero con Tomás hay flexibilidad flexibilidad ahorita vamos a ir a ver a Tomás porque las reglas de la IAM quieren que vayan vehículo eléctrico que no camisen que no los avientes CO2, etc pero aquí somos México estamos en México y aquí nos van a dar más chance de llevarles esas tomas rudas al corazón del running antes de irnos Juan José rapidito diles de nuevo tus redes sociales que manejas cómo sigo yo a Juan José Martínez dónde puedes ver a Juan José Martínez sus videos sus narraciones este es el momento para que les digas cómo te pueden seguir desde tus páginas de Facebook Instagram YouTube Vimeo en fin diles tú personalmente ok en web mi página web es www.juanjosemartínez.com.mx ahí pueden ver ustedes los rankings nacionales de maratón de medio maratón algunas competencias que he hecho reseña en fotografía o en video y ahí hago referencia al canal de YouTube que tengo y al canal de Vimeo juanjosemartínez.com.mx y Facebook estoy en maratón.tv maratón.tv maratón con TH maratón.tv ahí van a encontrar las reseñas de las mejores carreras tanto nacionales como internacionales y en la carrera esta de Culiacán que mañana se grabe que voy a grabar la voy a subir en maratón.tv en Facebook para que estén al pendiente así es profe si alguien nos quiere contratar nuestros servicios para narrarles una carrera ya sea juntos o cada quien por su cuenta pues hay que compartirles nuestros teléfonos profe desde el momento así es si alguien está interesado que hagamos esto aclarando no somos profesionales pero nos gusta esto y lo hacemos con mucho cariño mucho cariño mi teléfono celular es el 8711 39 6840 8711 39 6840 para alguien que quiera contactarse o platicar por ahí pues podemos ahí platicar y ver posibilidades y poder a ver si podemos poder ver o un inbox o un inbox en Messenger de Juan José Martínez de Facebook de Juan José Martínez así es pues todos ya saben mi teléfono que uso yo siempre lo publico 664 112 15 76 mi página Héctor Flech Hernández un inbox con mucho gusto y pues si podemos hacer trabajo de equipo con Juan José Martínez porque no los dos ir a narrar Ciudad de México Monterrey Houston en fin lo que queremos es llevarles tomas rudas en español en su idioma y tomas metódicas porque el profe tiene algo que a mi me gusta mucho que es parciales el viento la temperatura y esos detalles nos los da el profe Juan José y yo soy más pues de meterle sabor al caldo pero ya si nos juntamos los dos pues yo creo que vamos a hacer muy buena mancuerna profe necesitas así como este Michael Bolford el comentarista el que dice let's get ready to rumble cuando va el box el box que ya la patentó tú debes patentarla esta es una carnicería esto va a ser una carnicería o pongan el cafecito y saquen el panecito así es bueno profe pues yo creo que pues gracias por esta entrevista profe yo creo que si hay alguien más ahí para despedirnos una última pregunta estamos aquí con el profesor Juan José Martínez este ahora sí que pues el líder aquí de las narraciones el que nos enseñó usted fue el que me inspiró profe siempre se lo he dicho somos amateurs así es somos amateurs fue el que me inspiró a animarme a grabar pues muchos dirán ahí las moleras pero ves las moleras son las que mejor se ponen profe hace poquito la carrera que narraste esta del tapicero con el yumi con el tapicero se puso muy buena eh tú ¿sabes quién va a ganar? una carnicería dígalos una carnicería una carnicería necesitas seguir aquí estamos con el gran Flecha Hernández de TJ Running el día de hoy llevándolo a ustedes la carnicería en Tijuana en Tijuana no no claro que sí profe nos andan ahorita ya buscando una trimoto o un tri sí 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 un triwheeler un triwheeler para ir ahí los dos narrando si no la consiguen con mucho gusto si no el profe va a ir solo en moto y yo me voy a aventar unos 10 kilómetros si no conseguimos el vehículo como lo queremos yo voy a grabar como siempre lo he hecho con mi estabilizador y hago el video dos o tres días después de la carrera con tiempos y todo así es y Flecha podría narrar en vivo posiblemente o si no él corre y después yo subo el video así es profe pues ya se hambre ¿qué le parecía ahorita? ¿cómo le caería una pastita con pechurita de pollo? ¿vas a ir a la cena de carbohidratos? pues ahorita ahí puedes coger profe primero hay que estar hambre bueno hay que caminar la calle joneada y luego va a estar ahí a la calle joneada a la calle joneada ahorita a las 6 termina en el asta bandera va a haber cohetes ahí pólvora así es y luego pues a la cena de carbohidratos profe mándale saludos a todos los que lo siguen usted tiene muchos seguidores un saludo a toda la gente que ve mis videos de veras recibo más críticas constructivas y de apoyo que negativas y eso me ha animado a seguir haciendo esto como les digo no soy profesional soy maestro universitario tengo un doctorado en ciencias en geografía van a decir que anda haciendo en el atletismo pues bueno pues me gusta mucho el atletismo de toda la vida y lo hacemos con mucho cariño un saludo a toda la gente que nos sigue y que nos aguanta sobre todo a veces porque nos dicen que somos muy gritones hay gringos que me han puesto a mi que no se calla este que no toma aire que no hace pausas yo siempre dije pero si se puede narrar el fútbol el básquetbol el béisbol porque no narrar nuestro deporte que es el atletismo el deporte más bonito del mundo así es el running ninguno como el atletismo de fondo así es bueno excelente gracias por haberse enchufado por vernos seguido por sus comentarios y los que lo van a ver este video a la noche o mañana un saludo a todos ustedes de parte de Juan José Martínez y su servidor Héctor Flech Hernández este pues ya nos despedimos así es pues con esta la de Hop 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 Hop